¡Qué belleza! Ya la vi en el avión. Es un sueño, esta copa. Eh, Rodolfo, Villalobos, presidente de la federación, profesor, usted sabe que todo el mundo está esperando mañana a las nueve de la mañana para ver la lista. A mí no me consulten porque de eso no sé nada ni voy a opinar. Eh, Don Lúcio, muy bienvenido a Costa Rica. Eh, todos los jugadores, eh, la selección mayor femenina de Costa Rica, muchachas, bienvenidas. La selección de amputados de Costa Rica y de Olimpiadas Internacionales. Altos representantes regionales y nacionales de Coca-Cola. Señores de los medios y sobre todo pueblo de Costa Rica. Hace 92 años, países de todas partes del mundo soñaron y actuaron para crear oficialmente un torneo entre los mejores deportes. No era un torneo para dividir, por supuesto que va a ser competitivo en el deporte más bello del mundo, pero era un torneo y es un torneo también para unir. Un torneo que reconoce la excelencia, la entrega, el coraje, pero que en especial es una fiesta de todos los que amamos a este deporte tan bello. ¿Saben qué? A mí me encanta el fútbol porque ahí no hay temagogia, ni influencias, ahí gana el mejor. Y así debería ser el mundo. Y yo creo que en parte, por eso es que lo buscamos. Así fue que crearon la Copa Mundial de Fútbol, la gran, gran celebración que cada cuatro años inunda las calles, las casas y el corazón de todo el mundo, pero que en especial pone a 32 naciones a entregar en la cancha lo mejor de sí mismas y a sudar la camiseta para orgullocer a sus países. Solo, cómense a pensar, son solo siete los juegos que separan a uno de esos 32 países de levantar esa copa y proclamarse orgullosamente campeón de democracia. Siente juegos, profe. Eso es lo que usted tiene, que usted es a su risa suya y el grito de mi pueblo. Que he dicho que yo no tengo tanta responsabilidad. Hoy ya tuve la oportunidad de ir a ver el trofeo. Pensé en la enorme cantidad de personas que están involucradas en este Mundial y cómo este trofeo de verdad que simboliza más allá de una victoria deportiva. Este trofeo visita los países seleccionados, representa la esperanza que nos trae el deporte, la ilusión de los niños y niñas que juegan en las calles, en los porteros, en los lotes. En mi caso yo jugaba en la plazoleta de la Iglesia de la Soledad y el padre venía a corrernos a cada rato. Pero igual volvíamos a meternos ahí en calle 11, perdón, en el plazoleta de la sociedad. A jugar ilegalmente, porque era lo único que había en mi padre. Y lástima que yo no llegue a ser tan bueno como Luz, pero que todos lo tratamos donde se pueda, con una bola de fútbol hasta con bolas de campo. Así vemos los niños y niñas este deporte. Esa copa simboliza el abanjo de toda la nación, el empuje de millones de personas que por más de 90 minutos palpitan a un mismo impulso. Y gritan con la misma voz cuando se marca un gol. O con ese sonido de dolor cuando el gol se marca el col. Esa, amigos y amigas, es la grandeza del deporte, su capacidad para unirnos y para hacernos soñar. Esa misma fuerza unificadora nos reúne a todos. A quienes quieren ganar una copa del mundo o quienes van tras el trofeo para levantar un negocio, para obtener un título universitario o sacar adelante a su hijo. El trofeo no solo es de oro. El trofeo puede ser un título académico. El trofeo puede ser la sonrisa de su hijo cuando los padres hacen las cosas bien, con la dedicación del profe, con la dedicación de los jugadores en la calle. Tengo que mencionar a Coca-Cola y no es un anuncio comercial, pero Coca-Cola se ha sumado a la construcción de sus sueños y hoy apoya con una cantidad sustancial de dólares en las infraestructuras de la primera dama que quiere beneficiar a comunidades por medio de grupos alcanzados en nuestro país que promueven y se pierdan con el Coca-Cola, el Coca-Cola, el Coca-Cola y el Coca-Cola. Muchas gracias, Coca-Cola. Sé que el negocio de ustedes es un ganar dinero, pero que compartan ese dinero con el despacho de mi esposa para hacer cosas buenas es algo que merecen reconocimiento también. Es así, amigas y amigos, que un mundial, aunque suene paradójico, no es solo un mundial. Un trofeo no es nunca solo un trofeo y un deporte jamás será solo un deporte. Ver esas cosas en una visión estrecha es no entender el ecosistema de organización, de esfuerzo, entrenamiento y de ilusiones que representan esas cosas. Son en realidad una invitación para un sueño compartido, la oportunidad de celebrar lo mejor del esfuerzo humano, nuestra capacidad de superar cualquier obstáculo que enfrentemos juntos como país, como continente y como mundo y como humanidad. Que Dios bendiga a Costa Rica, que nos acompañe en esta orquesta y que Dios los bendiga a todos ustedes muchísimas gracias.